Lo primero que voy a hacer es activar, en este caso, el HTML, y segundo, nos vamos a ir al CSS. ¿Cómo centramos una etiqueta en clásica, o muchas, perdón, etiquetas en clásica? Primero vamos a tener una etiqueta contenedora, que se va a llamar la contenedora 5, porque es lo que hemos puesto aquí, es lo que ya tenía escrito en HTML, y dentro de la contenedora 5 vamos a tener un after, va a ser obligatorio, y vamos a tener varias etiquetas ítem. Bien, primera cosa, las etiquetas ítem, como son 4, vamos a necesitar hacer este cálculo que hemos dicho antes. 100% entre 4 saldría a un ancho, en este caso, del 25%. Por otro lado, si queremos colocar las etiquetas unas al lado de otras, porque estamos en maquetación clásica, añadimos float left, y, como hemos añadido un float a la etiqueta contenedora, le damos un after con la propiedad de content vacío, con un display block, y por otro lado, con un clear both. Ahora que ya lo tenemos, si queremos alinear estas etiquetas ítem verticalmente, simplemente a la contenedora le aplicamos un pequeño padding por arriba y por abajo, de tal manera que visualmente se van a quedar perfectamente centradas. Y, si esto lo combinamos con lo que vimos antes, de qué ocurre si yo quiero separarlas un poco por cada lado, pues ahora vuelven a no caber, así que vamos a tener que decirle que me calcule 25% menos 2 emes, un em por cada lado, para que todo nos quede perfectamente cuadrado. Dicho esto, ya tendríamos esta opción de aquí, pero vamos a comentarla porque vamos a pasar a la siguiente. Y ahora, lo que nos toca es, vamos a ver... ¿Qué es lo que hemos visto en este vídeo? En este vídeo lo que hemos visto es cómo centrar etiquetas. Y fijaros, y fíjate en este caso, como aquí en el HTML tenemos todos los momentos para centrar etiquetas, es decir, tienes todo el código perfectamente organizado y comentado, y aquí, en el navegador, también lo tienes absolutamente todo organizado y comentado. Es decir, este código, todo este código con estos comentarios, lo vas a tener directamente en mi GitHub. Por lo tanto, si quieres tener este código además del vídeo, te recomiendo que te vayas a mi GitHub, me sigas porque suelo subir este tipo de contenido, sobre todo a nivel práctico de código, ¿de acuerdo? Con estos pequeños comentarios. Y nada, simplemente espero que este vídeo te haya gustado, te haya salvado un poco de cómo centrar etiquetas. Algo que te recomiendo o que me gustaría comentarte es que si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y mientras, por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese bastante y si haces clic aquí en mi cara, te suscribas a mi canal. Así que muchísimas gracias por haber estado en este vídeo, espero que te haya servido, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk!